La Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático firmó un convenio con la empresa Recolecciones Ecológicas S.A. de C.B. de Monterrey, Nuevo León, para la limpieza del centro de acopio de residuos peligrosos. De acuerdo con Ricardo Martínez Hernández, director de esta dependencia, el lugar se encontraba en un 90% de su capacidad, por lo que se buscó el convenio para recolectar todo el material ahí resguardado y hacer una correcta disposición, lo que inició este martes. Informó que la intención es liberar espacio para que la ciudadanía siga depositando materiales peligrosos y evite tenerlos en su domicilio con riesgo en la salud y medio ambiente. En el centro de acopio se recibe aceite con agua, absorbentes impregnados con hidrocarburos, contenedores vacíos de aceite, químicos o insecticidas, tierra impregnada con aceite, medicamento caduco, residuos de pintura, químico revelador, baterías, filtros y lámparas fluorescentes. También electrónicos como copiadoras, radios, televisores, teléfonos, electrodomésticos, juguetes electrónicos, cámaras de video o fotografías, videocaseteras, DVDs, fax, computadoras, monitores, teclados, mouse, impresoras y convertidores de televisión. Ricardo Martínez Hernández invitó a la ciudadanía a hacer uso de este centro para llevar sin costo alguno sus residuos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Para las empresas microgeneradoras de 1 hasta 100 kilos de residuos peligrosos, cuesta 122 pesos. Empresas que generen cantidad superior a los 1.000 kilos, por ley deben contratar los servicios de una empresa recolectora para disponer correctamente de estos residuos. Mayores informes al número 714-7973 o acudir a las oficinas en Lerdo de Tejada y 5 de Mayo en la Colonia Campestre y al Centro de Acopio para Residuos Peligrosos en Manuel Ávila Camacho, al lado del Edificio de Seguridad Pública.